Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Kdushipahue, Bumpamañan. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Ayer se llevaron a cabo las honras fúnebres de una de las personas más importantes para la política y el gobierno de Aruba, el recordado Jossi Trom, quien la semana pasada partió dejando un gran legado en la historia de Aruba. Jossi Trom fue una de las personas grandes en la política y el gobierno de Aruba y las Antillas, un tiempo hasta el hombre más importante en Aruba, siendo líder del partido patriótico arubano PPA. Ayer en la mañana, a sus 88 años de edad, su familia y amigos se despidieron de él y le llevaron su último adiós en lugar de descanso. Un académico en el terreno de las finanzas, Jossi se profundizó en el terreno de las finanzas públicas, lo que lo condujo a convertirse director de finanzas del gobierno insular. Su conocimiento profesional por trabajar un presupuesto le facilitó para entender que la economía de un país debe florecer para poder cargar las necesidades y gastos del aparato público. En lugar de quedarse con las manos cruzadas, eligió para entrar en la arena política y traer un cambio. Jossi entró a PPA en 1963 y se convirtió líder del partido en 1969, tomando la máxima cantidad de votos y siendo el partido de más en Aruba. Consecuentemente, él fue el diputado de Aruba y después se convirtió en ministro de finanzas. Él fue parte del gobierno que construyó una terminal nueva y a la vez hizo la pista de aterrizaje más larga para poder acomodar aviones más grandes. Hoy, 50 años después, podemos ver que el gabinete Mike Eymann I y II se confrontó a diferentes retos y asimismo soluciones. Jossi Trump después se convirtió en representante de la reina en Aruba y el día que Aruba recibió su estatus aparte, pidió para convertirse en presidente de nuestro consejo consultativo, en lo cual ocupó durante siete años. Su distinguida carrera fue reconocida como condecoración de lo más alto en el reino holandés. Con el distinguido ciudadano Jossi Trump, descansa en paz. Seguro que usted conoce los inconvenientes de estar un día sin energía eléctrica, pero ¿imagina pasar sin ella más de 60 años? Pues este es el triste caso de una pareja residente en Loaiza, un municipio de Puerto Rico que, a pesar de décadas de ruegos, no se les ha permitido un servicio básico para una vida digna. ¿Cómo está usted? Me dicen que usted es una tinella, casi. Doña Rosa Rivera Carrasquillo y su esposo, don Urbano Quiñones Boria, viven aquí, en esta humilde estructura, en el sector medianía baja de Loaiza. En este lugar se crió don Urbano y aquí crió sus hijos y nietos. Más de 60 años y, aunque parezca increíble, nunca han tenido servicio de energía eléctrica. Vienen que si esto, que si aquello, que si patatín, que si viene la energía eléctrica, averiguar cómo está viviendo uno. ¿Y se han quedado averiguando y no han hecho nada? No, se la había todavía. En este batey, doña Rosa Rivera crió a sus hijos cocinándoles al calor de un fogón. Nunca supo lo que es una estufa convencional. La casa está entablada en medio de un terreno en el que los dueños les permitieron hacer su hogar. El resto de la propiedad tiene energía eléctrica, pero los postes del tendido terminan justo donde comienza la casa de este matrimonio. Y no ha sido por falta de gestiones. ¿Pero no la ponen? ¿A dónde han ido ustedes? ¿A dónde han ido? No olvides. Cuéntenle a la gente para que la gente se vea. Porque, mire, es que nosotros, ya le digo, llevamos años de años viviendo aquí. Yo me alumbro con cal. Un verdadero calvario para estos vecinos de Loíza. Y si no hay energía eléctrica, tampoco hay nevera, por lo que los vecinos utilizan este hielo que le traen algunos para poder mantener sus productos fríos. Y en las noches, si no hay planta eléctrica, la iluminación viene desde este quinque. La situación de don Urbano y doña Rosa conmovió a sus vecinos para quienes una vida en esas condiciones puede ser incluso peligrosa. De noche, el lugar es boca de lobos. La casa está rodeada por maleza que puede servir para que maleantes se escondan. En las noches, si alguno de los dos va al baño, debe hacerlo saliendo de la casa a oscuras y cruzando el patio hasta esta estructura. Algo sencillamente inhumano ante los ojos de los residentes de la zona. Yo dije, bueno, pues ahora yo voy a echar caña para esto y voy a ayudar a esta gente porque me dio pena que ella me dice, yo quiero morir y quiero morir que haya luz por lo menos, porque nunca han tenido luz. Ellos cruzan, ese es el baño que tú ves ahí, ellos cruzan de noche sin saber si hay un cantazo por ahí. Yo quisiera que ustedes vieran esa parte de atrás. Por ello, los vecinos del lugar han hecho un llamado a la Autoridad de Energía Eléctrica para que finalmente, después de 60 años, se apiaden de estos vecinos de Loíza y se instale la infraestructura necesaria para proveerles el servicio. Y atención que en bronca y pelea terminó un certamen juvenil de belleza en Perú. Familiares y amigos de una de las concursantes atacaron al jurado al que acusaron de fraude. Veamos las imágenes de este agitado certamen. En medio de reclamos y una lluvia de botellas, acabó este certamen juvenil de belleza realizado en un populoso distrito de Suyana. Y es que estas enardecidas personas no dudaron en atacar al jurado calificador y al alcalde distrital, acusándolos de fraude durante el evento. Todo ocurrió cuando las seis finalistas desfilaban por el estrado, que buscaba elegir la señorita marca bélica 2014 en el marco de la celebración por el aniversario 62 del distrito. Al escuchar cómo esta adolescente favorita llevarse la corona quedaba en segundo puesto, los gritos de familiares y amigos listaron el desarrollo del certamen. El bochornoso espectáculo hizo que empiecen los conatos de violencia, mientras serenos hacían lo que podían para que el hecho no llegue a mayores. Tuvo que ser necesaria la presencia de un contingente policial para resguardar el orden. Un escándalo que por fortuna no dejó heridos, pero sí una pésima imagen por parte de las personas que armaron todo este alboroto. Y nos siguen llegando imágenes del desolador panorama que se vive en el Casanare, en Colombia, a raíz de la intensa ola de calor que azota esta zona. Los más afectados seguramente han sido los animales. Los días pasan, el verano se ha hecho más crudo y las consecuencias son nefastas. Mirábamos que hace siete días antes aquí había agua y ahora ya no la hay y la verdad no han hecho todavía nada, solo fotos y videos. Y ahí no ha pasado más nada. Donde había agua el sol la evaporó, los animales quedaron sepultados. La comunidad trata de sacar del lodo a los que aún sobreviven. Observe cómo está la sabana. Está ya no queda ningún chigüire ni nada, todo ya se acabó, se desoló todo. Se murieron los animalitos, todos los chigüires, las galápagas, están muriendo y las babillas. Los trabajos para mitigar la emergencia y salvar las especies que luchan contra inclemente sequía aún no arrojan resultados. Todos los esfuerzos para salvar a los animales han quedado en simples visitas. Realmente hemos hecho un análisis del ecosistema de sabanas inundables. Vemos aquí en este punto donde se refleja que estos ecosistemas se alimentan de aguas lluvias. Por lo tanto eso es lo que ha influenciado. Las lluvias han sido menos, el verano es más intenso, las temperaturas han ocasionado que estos esteros y morichales se nos estén secando. Los depósitos de lodo que existen en la sabana se convirtieron en fosas donde miles de animales están muertos. Y sobre la fecha la cual se aproxima y de la que muchos ya están hablando seguramente es el mundial. Durante el partido Colombia contra Venezuela desde el Show Ball que se jugó en Miami, varios exjugadores de nuestra selección Colombia hablaron de aquellos que ocupan su puesto en la actual nómina. Hay confianza en el grupo de los convocados. Grandes glorias del fútbol colombiano y venezolano se gozaron la fiesta del Show Ball en Miami. Besos pesados que dejaron un legado y que ahora sienten un recambio de lujo. Amé, bien, Amé está bien. Antes estábamos pensando quién va a ser el número de 10 de la selección. Ya no pensamos eso, ya lo tenemos. Para Víctor Hugo Aristizábal en la delantera está la gran duda ya que aún no se sabe si Falcao llegará al 100%. En caso negativo Aristiz tiene su preferido. Jackson Martínez no ha tenido la oportunidad que se merece y es un jugador importante que nos puede dar la mano en el mundial. Luis Carlos Perea nos dedicó en Italia 90 y en el mundial USA 94. Hoy en sus guayos estaría Yepes. Si cometió algunos errores en la eliminatoria pasada pues creo que en términos generales mostró un muy buen rendimiento. A Chicho Serna, mediocampista en Francia 98, para muchos sus guayos hoy los ocuparía Abel Aguilar o Guarín. Su expectativa es otra. Álex Mejía, por rendimiento, tiene muy buen calificativo en cada uno de los partidos porque conoce muy bien la posición y porque juega cada ocho días. Oscar Córdoba quiere ver en los Pino Mondragón una de sus grandes tapadas. A ver David, es un gran arquero, lo está demostrando en el club francés. Farid lo demuestra partido tras partido. Tiene una gran historia y el mismo Camilo que está trabajando muy bien con Santa Fe, ganándose su puesto en la selección. A modo de charla dicen que la selección no está completa. Pues falta el pibe. Es la información desde Miami, Claudeacano, Noticias Caracol. En conexión con su décimo aniversario, Tren Taller tiene grandes campañas durante todo este año. Durante el mes de marzo, por ser nuestro mes nacional, Tren Taller viene con su más reciente campaña. Pero para que nos explique más acerca de esta super campaña, tenemos a Tessa Peters, quien nos hablará más de qué se trata esta campaña. Adelante, Tessa. Sí, Alejandra. El equipo de Tren Taller salió del estudio y te invita a ti también a salir de tu casa y para gozar de nuestra bonita isla. Lo que tenemos es una campaña tremenda con la cual tú puedes ganar una vacación en tu propia isla. Lo que tienes que hacer naturalmente es muy fácil. Comprar un t-shirt de Tren Taller Limited Edition en los colores de la bandera de Arruba en Amco por 15 florines. Después de eso, bueno, subes a Facebook, le dices me gusta a nuestra página en Facebook. Y además de eso, sacas una foto con tu t-shirt puesto de Traveller Naturalmente en la parte de la isla que a ti te gusta más. Y decir por qué tú amas a la isla de Arruba. Además de eso, naturalmente compartir con todos tus amigos este post y ya estás para ganar. Lo que ganas es, bueno, un tremendo vacación. Tres noches, cuatro días en un hotel. Además de eso, Dinner for Two, cena para dos cada noche. En Amore Mio, en Daniel's Steakhouse y también en Asuro. Tú con tu pareja. Además de eso, puedes también conseguir o vas a conseguir un trip en Catamarán. Para ir, un struggling trip con Pelican Adventures. Además de eso, vas a montar caballo con Rancho Notorio. Y para finalizar, un masaje para dos con Spa del Sol. Todo es para un solo ganador. Imagínate, lo que tienes que hacer es lo que ya mencionamos. Si tienes cualquier pregunta, puedes siempre subir a nuestra página en Facebook para ver los detalles. Tienes todo el mes de marzo para participar. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Kdushi power. Boom pa' mañan. Tienes todo el mes de marzo para participar. ¡Gracias! ¡Gracias!